Todos pasamos por esto. Solo respira, profe... ¡Qué cara! ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué? No, 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 querida. No queremos nada de ese lenguaje soes por aquí. El asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar. Excepto groserías. ¡Ay, Dios mío!